Hater nuestro que estás en las redes, que mala es tu envidia, aleja de nosotros tu odio, metes tu mierda en Twitter como en Youtube, danos tu dislike de cada día e ignora nuestros vídeos así como nosotros ignoramos tu dislike, no caeremos en la provocación, abandona mi canal. Amén.